Hola a todos, ¿qué pasa zagales? Bienvenidos a Wii U Gameplays, a otro vídeo y bueno, ante todo disculparme porque tengo un catarrazo como la copa de un pino, entonces tengo mucho moco y tengo la voz tomada, me cuesta mucho hablar, tengo los ojos como dos puñaladas en dos tomates, en fin, mirad, estoy fatal. Bueno, pues nada, como os comentaba traigo aquí otro vídeo que no es otra cosa que otro unboxing, ¿vale? Un unboxing, bueno, ya he hecho un adelanto de que unboxing va a ser por Twitter y Facebook y bueno, me ha llegado hoy, me han mandado una copia del bundle, bundle de Mario Party 10, ¿vale? Mario Party 10 para Wii U, aquí lo veis, aquí vemos la caja, el bundle viene con el juego y el amiibo, a ver si lo pilla bien, el amiibo de Mario de la edición Super Mario, ¿vale? Que son diferentes a los amiibos de la edición Smash Bros, así que, bueno, aquí vemos un poquito, os voy a enseñar un poco la caja, bueno, aparte de esto, ¿vale? También me ha llegado el amiibo de Bowser, me encanta, o sea, creo que tengo un nuevo amiibo favorito, es que es una pasada, ¿vale? Aquí lo tenéis, ahora os lo enseñaré bien cuando abra la caja y demás, pero es que es una pasada, me encanta, está súper bien hecho, me gusta más que Bowser de la serie de Smash Bros, bastante más, ¿vale? Ahora os explicaré por qué. Bueno, pues nada, vamos con el unboxing del bundle, aquí vemos Mario Party 10, ¿vale? ¡Wee! ¡Mario Party! Bueno, pues nada, lo que os decía, en este bundle viene el juego Mario Party 10 y el amiibo de Mario edición Super Mario Collection, y bueno, pues nada, aquí vemos la parte frontal de la caja, a ver, ¿vale? Aquí vemos, bueno, el título del juego con una imagen, la imagen de la crátula, ¿vale? Que se ve a Bowser ahí toqueteando a los personajes, a Mario, a Peach, a Yoshi, ¿vale? Y aquí abajo pone amiibo, ¿vale? Por detrás, ¿qué nos encontramos? Pues mirad, aquí viene, ¿vale? Party with five players, bueno, pueden jugar cinco jugadores o incluso con tus amiibos, ¿vale? Tengo yo ganas de ver eso de jugar con tus amiibos, a ver cómo va. En fin, aquí vemos Bowser Party, que es Bowser contra el equipo Mario, vemos cómo Bowser es el que controla el gamepad y el Team Mario, son el resto de jugadores, ¿vale? Que juegan con los Wiimotes, luego el Mario Party, el amiibo Party y más de 70 nuevos minijuegos, ¿vale? Aquí vemos el resto de la caja, bueno, por aquí, en este lateral, vemos, pues nada, la caja del juego más el amiibo de Super Mario, ¿vale? A ver si lo coge y lo enfoca. Joder, qué cámara, tío, qué le cuesta enfocar, ¿eh? Por aquí abajo, pues nada, abajo viene la típica información esta de seguridad y por arriba una U de la Wii U, muy bonita, así con estrellas. Y bueno, voy a... ¡Oh! Estoy congestionado hasta la muerte, no puedo. Voy a proceder a abrirlo, ¿vale? Abrimos la caja. ¡Tachán, tachán! ¡Uy! Me llevó un susto tremendo porque he abierto la caja. Y veía el amiibo de Mario, pero normalmente los juegos, ¿vale? Normalmente vienen aquí detrás. No, y este venía aquí en este lado y no lo he visto. Y me he cagado y digo, ¿dónde está el juego? En fin, bueno, mirad. El amiibo de Mario, ¿vale? Amigo de Mario. La verdad es que es chulo también. Me gusta también más que el Mario de Smash Bros. La verdad que esta colección, la de Super Mario Collection, me parece que está mucho mejor hecha. Ahora vamos a ver los dos amiibos, uno por uno. Y lo vamos a comprobar. Pero creo que se han enmerado más con estos que con los del Smash Bros., que también están muy bien. Pero hay algunos que no me terminaron de convencer. Bueno, aquí vemos el juego, ¿vale? He sacado el juego y ya no hay nada más. En la caja, pues nada, cartón y ya está, ¿vale? Bueno, la pongo por aquí para que no moleste. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos la caja del juego, ¿vale? Mario Party 10. Aquí está. Está en la portada y vemos a Bowser jugueteando con el Gamepad. Y con el resto de personajes, ¿vale? Y aquí vemos la contraportada, que bueno, básicamente es igual que la contraportada de la caja. Ahí vemos Bowser Party, juega con 5 jugadores o incluso con los amiibos, ¿vale? Más de 70 minijuegos. Vamos a proceder a abrirlo. Uy, mirad, esta caja está bien porque viene con el logotipo de amiibo. A ver, enfoca, maldita. Enfoca. Ahí. ¿Veis? Es curioso. Creo que no había visto ninguna caja que viniera ya con el logotipo de amiibo como diciendo, eh, este juego es compatible con amiibo. En Smash Bros. no venía. Bueno. Vamos a ello. Estoy intentando quitar el plastiquito, que se me resiste siempre. Bueno. Aquí. Plastiquito fuera. Vamos a abrir la caja, ¿vale? A ver qué nos encontramos. Bueno. Por un lado. Vamos a ver. Os lo enseño. ¿Vale? Tenemos por un lado el disco del juego. Mario Partíguez. Ahí veis. A ver. No sé si lo veis bien. Más o menos. ¿Vale? Así. Y por otro lado, pues lo típico. Puntos. La información de seguridad y todo eso. ¿Vale? Que nunca me leo. Me extraña que venga lo de los puntos, ¿vale? Porque supuestamente con el cierre del Club Nintendo, que imagino que ya todos sabréis que el Club Nintendo va a cesar ya, creo que era en septiembre o así, ¿vale? Decían que ya no iban a sacar juegos con los puntos, pero bueno, este lo trae. Ya lo pondré luego y tal. Aquí vemos el disco. Vamos a ver. Lo que os decía el disco de juego. ¿Qué juego de macho? Estoy diléxico perdido. ¿Vale? Mario Partíguez. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues nada. Un poco más del juego. Ya hemos acabado. Y vamos con los amigos. Bueno, vamos a empezar con el de Mario, que es el que viene con el pack, ¿vale? El amigo de Mario, que es el incluido en el bundle. Bundle, bundle. Bueno, pues lo típico. En la parte de atrás de las cajas, ¿vale? Vemos la información de lo que puedes hacer con el amigo y tal. Subirlo de nivel. Aparecer en un juego. Conseguir ítems. Salvar Tommy, ¿vale? Todo eso. Y aquí vemos que pertenece a la Super Mario Collection. Ahí. ¿Lo veis? Super Mario Collection. Que no es los de las más Bros Collection. Bueno, pues nada. Yo voy a proceder a abrirlo. Cada vez que uno de un amigo se me parte algo en el corazón. Porque son tan bonitas las cajas y tal. Pero bueno, vamos a ello. Se abre. Igual de fácil que las otras, ¿vale? Sacamos el plastiquito que contiene el amigo. Ahora aquí hay que hacer un pequeño clic, ¿vale? Para separar esto de aquí. Y ahora ya podemos sacar el amigo. Vale. Voy a poner esto aquí. La caja por aquí. Bueno, pues tiene una construcción muy buena. Me da la sensación de que la construcción es bastante mejor que la que han usado para los amigos de la primera serie. De la serie es más, ¿vale? Mirad. Os lo voy a acercar a ver si consigo que la cámara enfoque. Si no le doy enfoque manual. Un segundo. A ver. No consigo. Pero bueno. Mirad. Ahí. Más o menos. ¿Vale? Mirad, Mario. ¡Uh! Aquí. Más o menos. Venga. Mirad. Os lo voy a ir girando, ¿vale? Para que vayáis viendo. Tiene un acabado muy bueno, en serio. Con las costurillas de la ropa y tal. ¿Vale? La cara está muy bien terminada. En fin. Lo que os digo. Bueno, y la peana, la base, es diferente. Mirad. Tiene como unos cuadrados tipo tablero de ajedrez y demás. Y aquí se pone otra información del Amiibo y tal. ¿Vale? En fin. Voy a darle otra vez al enfoque automático. Bueno. Pues lo que os decía. La verdad es que la calidad de este Amiibo me parece mejor que la de los otros. Los tengo por ahí arriba. Ya os lo enseñé en los vídeos anteriores. Y me gustan. Me gustan más. En fin. Bueno. Lo voy a poner aquí. A ver. Aquí tenemos a Mario. ¿Vale? Y ahora vamos a Bowser. Bowser. Bueno. Me lo han mandado también y no me lo esperaba. Porque, disculpad. Estoy fatal. Bueno. Lo que os decía. Bowser. Me lo han mandado y no me lo esperaba. ¿Vale? No creía que me lo fueran a mandar. Yo le dije. Hey. Si puedo elegir Amiibo. Mandarme el de Bowser. Que me gusta más y tal. Y al final me lo han mandado. Así que, bueno. Muchas gracias. Si estáis viendo esto. Y, bueno. Vamos a proceder a abrirlo. La parte de atrás de la caja es igual. ¿Vale? Todo es igual. La parte de arriba es igual. Lo único que cambia es la parte de abajo. Ahí vemos que pertenece a la Super Mario Collection. ¿Vale? Ay, Dios mío. Qué malito estoy. Super Mario Collection. Es Bowser. ¿Vale? Ahí lo vemos. Perdón. Ahí. Y vamos a proceder a abrirlo. Bueno. No quiero alargar mucho este unboxing, este vídeo. Porque, en serio. Me está costando la misma vida. Estoy fatal. Tengo una congestión de caballo. Mirad. Este viene ya casi que... Casi abierto. Aquí. ¿Vale? Viene con este también de protección. Este plastiquito. Y lo sacamos. Buah. Es genial. Un segundito que... Que esto lo pongo por este lado. Que no quiero que moleste. Así que lo pongo por ahí. A ver. Dios bendito. Es una pasada. O sea. Es mucho mejor. Pero mucho mejor. Está muchísimo mejor hecho. Que el amigo de Bowser. De... De la Smash Collection. ¿Vale? Y ese ya era de mis favoritos. Era de los que más me gustaban. Pero es que este Bowser es una pasada. Voy a coger el otro Bowser. Para compararlo. ¿Vale? ¿Vale? Aquí estoy. Mirad. Este. Este Bowser. A ver. ¿Se enfoca? Este es el del Smash Collection. ¿Vale? Bueno. No lo enfoca muy bien. A ver. Así. Y este. Es el Bowser. De la Super Mario Collection. Son muy parecido. La postura es muy parecida. Si os fijáis. Este. Tiene la mano. Digamos. Más orientada hacia abajo. Mientras que este. La tiene más orientada hacia arriba. Esta garra. Estas dos garras. Están prácticamente igual. Pero las caras. A ver si consigo. A ver. Un segundito. Mirad. Voy a intentar hacer una. Una cosa. A ver. Voy a poner enfoque manual. Mirad. Las caras. ¿Vale? No sé si veis a lo que me refiero. Es decir. El Bowser este. Que es el del Smash Collection. No sé. Está bien. Pero. La cara. No es. El Bowser. Bowser. Es decir. Hay algo que no. Pero. Pero aún así me gustaba mucho. Es decir. Pero es que este Bowser. Mirad. Es que es Bowser. Es perfecto. Es perfecto. En serio. Nintendo. Un 10. Con este amigo. Un 10. Pesa un montón. También. A ver. Enfoque automático. Pesa un montón. También. Igual que. Que el otro. A ver. Casi diría que pesa un poquito más. ¿Vale? Casi diría que pesa un poquito más. Que el de la versión de Smash. La colección de Smash. Pero bueno. Ahí. Ahí. Son los dos bastante pesados. Como podéis comprobar. Bueno. Las peanas. El del Super Mario Collection. Es roja. Igual que la de Mario. Y la de Smash es negra. Y por arriba. De las peanas. Vamos a ver. Si por aquí se ve. ¿Vale? Esta es la de típica de cuadrados. Que ya hemos visto. Y esta es la dorada. Con el símbolo de Smash. ¿Vale? En fin. Bueno. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Que la terminación. Os lo digo en serio. La terminación es bestial. Las. Las. Pulseras. Y de estas. De negras. ¿No? Con los pinchos. Que le ponen aquí en los brazos. Están súper bien conseguidos. Con un detalle estupendo. Los dientes. La boca. Los ojos. A ver. Los ojos. Porque. Uy. Se me caía este. En ambos están muy bien pintados. Pero sin duda alguna. En la del Super Mario Collection. Están mejor definidos. Quizás. Y sobre todo. El pelo. Es decir. El pelo rojo. De la Super Mario Collection. Está como mejor moldeado. Y mejor acabado. Que el de. El de la Smash Collection. ¿Vale? El caparazón. También. O sea. La definición del caparazón. Del Bowser. De la Super Mario Collection. Es mucho mejor. Que este. Yo creo que. Siendo este. Un buen. Muy buen amigo. Porque como os decía. Era uno de mis favoritos. De la colección. Este. Le gana por goleada. Le gana por goleada. De hecho. De la nueva. De la nueva tanda. De los. Amigos de Super Mario Collection. Era el que más me gustaba. Primero este. Después. Toad. Me gustaba mucho Toad. También. ¿Vale? Pero este. Era el que más me gustaba. Y. Sin duda alguna. No me he equivocado. Está. Estupendo. Bueno. Pues. Poco más que decir. Espero que os haya gustado. Creo que ya sabéis. El juego. Y los amigos. Se lanzan oficialmente. El día 20 de marzo. Si no me equivoco. Y. Espero. Y deseo. Que Nintendo. Tenga. O haya mejorado. La previsión. De lanzamiento. De muñecos. Creo que con esta nueva serie. No iba a haber tantos problemas. De abastecimiento. Porque con la serie. Primera. Ha sido un cachondeo. Es decir. Conseguir amigos. Ahora mismo. Es casi imposible. Que yo sepa. Solo se pueden conseguir. Por. Por Amazon. Y. Poco más. En las tiendas físicas. Es imposible. Esperemos que con esta serie. Eso se. Se mejore. Y se le pongan las cosas difíciles. A los especuladores. Que hay por ahí. Por internet. Pidiendo 60. 80 euros. Por un amigo. Por ejemplo. El de Shulk. O el de Estela. Que son barbaridades. Vale. Bueno. Pues nada. Lo que os decía. Espero que os haya gustado. El unboxing. Los amigos. Sobre todo. Es lo que más me interesaba. De este unboxing. Conocer los nuevos amigos. Y el juego. Pues bueno. El juego. Os lo enseñaré. Os traeré algún gameplay. Vale. No creo que muchos gameplay. Porque bueno. Este tipo de juegos. Es preciso jugarlo. Con muchos jugadores. Y. Tengo que intentar. A ver si consigo gente. Que venga aquí. A jugar y demás. Pero bueno. Ya veréis. Ya veréis. Como lo soluciono. No os preocupéis. Pero os lo enseñaré. Vale. Os lo prometo. En fin. Un poco más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Que si todo sale bien. Y Dios quiere. Serán. Mis primeras impresiones. Del juego. Oli Oli. Que ha sido publicado. En la Nintendo Shop. Hace poco. Me está gustando mucho. La verdad. Me está gustando mucho. Y. Bueno. Pues nada. Lo que siempre digo. Bendito sea. Y. Si os quiere. Dejarme comentarios. Darle a like. Agregar favoritos. Comentar. Compartir. Todas esas cosas. Bueno. Nos vemos. Adiós. No puedo más con este resfriado. Ay.